¡Suscríbete al canal! La verdad que me fue muy bien y al equipo peruano también le fue monstruo. Tuvimos un equipo grande, muchos chicos juveniles que también ganaron muchas medallas de oro. Y una muy buena preparación para el bolivariano que se viene la semana que viene. Claro que sí, ¿no? Porque ya, bueno, es como un envión anímico también, ¿no? El hecho de llegar ya como campeona latinoamericana. ¿Sientes que eres la favorita para llevarte el oro a los bolivarianos de playa en Huanchaco? En los últimos tres bolivarianos, dos bolivarianos que hemos competido acá en Perú, he tenido la suerte de haber ganado medallas de oro en las disciplinas que competí. Y por lo tanto supongo que soy sola favorita y estoy dispuesta a ir a defender mi título, pues, ¿no? Ahora, tú eres una deportista que disfruta mucho lo que hace, ¿no? No te siento muy presionada porque cada uno tiene temperamentos distintos. ¿Tú crees que esto se debe a que prácticamente desde tan pequeña te nació el gusto y la pasión por el esquí acuático, que lo vives así de una manera tan natural? Sí, yo empecé a esquiar por mi familia. Ellos siempre esquiaron y siempre fue un hobby, algo para pasar juntos. Entonces nunca fue una especie de cosa que tenía que hacer obligatoriamente. Entonces yo creo que llevándolo de esa manera a lo largo de los años he podido lograr muchos títulos, pero siempre porque tenía esa pasión que me estás diciendo del deporte, más que por algo que tenía que hacer, ¿no? Yo siempre digo, el día que me aburro o me pare gustar, paro esquiar. Entonces eso no ha pasado, obviamente. Pero tengo esa motivación personal, ¿no? Ahora, siendo campeona mundial sub-21, campeona sudamericana, campeona panamericana, campeona latinoamericana, campeona bolivariana, ¿qué sientes que te falta conseguir? No sé, cuando uno ya lo ha obtenido todo, ¿cómo, dónde está tu valla en todo caso? ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, yo creo que cada torneo es una... O sea, yo esquío porque me gusta. O sea, me gusta mejorar, esa sensación de mejorar, ese sentimiento personal es lo que a mí me lleva a seguir esquiando. Los títulos vienen y vienen. Entonces, no es que le he ganado todo y ya quiero parar de esquiar, sino es algo que quiero seguir haciendo y ver qué metas y qué puertas me puede seguir abriendo, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Y con todas esas características, en estos bolivarianos, llegando como favorita, con todos esos torneos que te anteceden, ¿qué otros países crees que te pueden hacer pelea, justamente, que puede estar ahí reñida la competencia en la lucha por la presea dorada? Mira, la verdad que en el tema del esquí, los países fuertes que se han invitado al bolivariano son Chile, Colombia, bueno, Perú, y en Wakeboard, que es la otra disciplina que no compito, es Ecuador y Venezuela. Entonces, las chicas con las que estoy compitiendo ahorita, o sea, varias, son como cinco o seis, son chicas que tienen también cancha a nivel mundial, acabo de estar con ellas en los latinoamericanos, van a venir ahora para el Mundial Juvenil en Perú en enero. Entonces, son personas que también tienen un montón de llegada al esquí mundial y que el nivel sigue subiendo cada vez más y cada vez, obviamente, siempre hay esos nervios a la hora de salir al agua, ¿no? ¿Cómo haces para vencer un poco este tema de los nervios, para estar muy enfocada, muy concentrada en lo que tienes que hacer? Yo soy una persona que cree en mi entrenamiento, siempre y cuando he entrenado de la manera en que me gusta, antes del torneo, estoy parada en el día del torneo y estoy confiada de que voy a esquiar bien o que voy a ser mi mejor porque me siento bien. La adrenalina y los nervios siempre están y competiría en casa todavía más, pero siento que eso me ayuda a llegar a hacer cosas que no necesariamente las hago en días de entrenamiento, ¿no? A mí me gusta esa adrenalina, esa presión. Claro que sí, es como una motivación, ¿no? Motivación, exacto. Es tu motivación. ¿Guanchaco va a ser el escenario de las pruebas también de esquí acuático? Guanchaco es el escenario de los bolivarianos, pero el esquí se va a hacer acá en la laguna, en Bujama. Y ya creo que ya es como la palma de la mano, ¿no? Sí, es donde empecé a esquiar y me encanta eso. O sea, como les decía siempre, yo competir en casa es lo mejor que hay y ahora literalmente estoy en casa, ¿no? Porque es el lago donde entreno. Ahora, es un plus conocer el escenario, pero digamos, en desmedro de tus rivales, el hecho de que ellas no conozcan mucho también inclina un poco la balanza o no influye mucho en este deporte. Mira, la verdad que específicamente en este deporte, las condiciones externas son las que, o sea, el viento, las olitas que te proporciona el lago, son lo que te puede llevar a esquiar mal o bien. El escenario que tenemos acá en Perú es uno de los mejores del mundo, porque no tiene esas condiciones adversas. Entonces yo creo que el hecho de que esquive en Perú sí me ayuda, pero al final es un escenario tan amigable para todos, que todos tenemos la misma chance de poder esquiar bien, ¿no? En los Juegos Bolivarianos de Playa inician el 3 de diciembre, ¿cuándo empieza tu día de competencia? Las semifinales de slalom y de las otras disciplinas empiezan el próximo martes y va de martes a viernes. ¿De martes a viernes? De la próxima semana. ¿Sabes qué? Uno siempre tiene un presentimiento cuando alguien viene al estudio y yo te veo con una mentalidad ganadora, pero no de esa mentalidad o de esa actitud de que yo todo lo puedo, no. Muy sencilla, muy humilde, pero yo voy a hacer lo mejor que puedo y es muy probable que saque la media de oro. He dicho, firmado. Y está superviviendo, el fina. Muchas gracias. Y yo creo que no solamente son palabras, ¿no? Yo creo que todos los logros que has conseguido a lo largo de tu carrera respaldan lo que humildemente estoy diciendo. Que sigan los éxitos, de verdad. Me gustó mucho conocerte en tu casa hace mucho tiempo. Toda tu familia es deportista y realmente yo creo que los padres ahí, las familias son el principal motor para el crecimiento de nuestros deportistas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Delfina. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Central Deportiva.